Dile a tu jefe que es un auténtico miserable Una basura Tenéis una basura de medio De una basura De una basura de jefe Sopena es tu jefe El dueño de esta mierda Es Sopena Y sois una auténtica basura Sois una basura Me está llamando basura Sois una basura golpista El micrófono no me lo toque Una basura golpista Se ha quedado a gusto Muy bien